Música Desde Mendoza, alrededor, calculábamos de 18 micros Vengo de Tucumán, del NOA, donde lo plurinacional a veces parece que no impacta Y es claro quienes hegemonizan, donde a las nenas de 11 años, tanto en Jujuy como en Tucumán Las hacen parir, en una provincia que no adhiere a la ley de procreación y salud responsable Que no adhiere a la educación sexual integral, porque nosotras acá venimos a plantear la plurinacionalidad Pero la plurinacional antecede a este espacio, como se lo dijo en el inicio, hace 10 años Que se viene discutiendo, porque nuestra situación, o al menos la mía, ha sido migrar para poder estudiar Para poder laburar, y mi situación actual es ser cooperativista, precarizada Entonces esa es la transversalidad de la que tenemos que poder plantear cuando decimos somos plurinacional No caigamos en discursos esencialistas Los discursos esencialistas a nuestras identidades, a nuestras comunidades Simplemente han hecho desdibujarlas, plantearlas como un movimiento cultural, ridiculizarlas Y es por eso que no se nos toma como planteos serios Que no se nos escucha cada vez que nos manifestamos Cada vez que viajamos de nuestras comunidades hacia las ciudades a plantear Tucumán es un territorio que lo componen 16 comunidades que pertenecen al pueblo de la nación de Aguita Y uno que pertenece al pueblo Lule Tucumán tiene casi todo y el 80% disfrutado con latifundistas Que son los mismos que ocupan los cargos de la Corte Suprema Que ocupan los espacios en las facultades de derechos humanos Es por eso, compañeras, compañeres Que somos nosotras mujeres, lesbianas, trans, travestis No podemos manifestarnos tan simplemente en nuestras comunidades Es por eso que tenemos que reproducir nuestras organizaciones Nuestras formas asamblearias, nuestras formas de vida Persistir, porque nosotras también engrosamos el 80% de las periferias Y las barriadas tucumanas y casi todo el no argentino No reproducamos discursos coloniales de purismo, de blanquismo Te hablo de persecución y hostigamiento Hoy es un día un encuentro plurinacional de mujeres De nosotras, de nosotras, para nosotras, compañeras Gracias Gracias Gracias. En realidad más que un cambio de nombre es un reconocimiento de la plurinacionalidad que ha tenido siempre el encuentro por entender que este territorio que habitamos es un territorio colonizado y también por las migraciones que ha habido históricamente, los territorios habitan muchas personas de distintas culturas y es hacer ese reconocimiento. Sistemáticamente la comisión organizadora viene realizando distintas acciones que van en detrimento de poder debatir el tema y sobre todo de hacer ese reconocimiento porque el encuentro ya es plurinacional y muchas organizaciones lo estamos planteando así, cada vez somos más y la verdad que en realidad el papelón a eso se lo están llevando a ellas porque entendemos que los feminismos que queremos construir van en otro sentido. ¡Fuera, fuera macho, fuera! Nosotros lo hemos traído también desde los diferentes territorios, hemos tejido con las expresiones de feminismos plurinacionales y con las disidencias sexuales, estamos tejiendo en los talleres y en las asambleas, vimos que en las asambleas que logramos participar en todas estaban, está la determinación y la autodeterminación de un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias sexuales. Nosotros hemos dado a conocer nuestros feminismos que surgen desde los territorios que defendemos, defendemos los territorios en contra de las invasiones, en contra de las guerras, en contra de las transnacionales y es por eso que nosotros reconocemos también otras nacionalidades, otras expresiones de organización, organización comunitaria, organización asamblearia. No es, los feminismos no tienen que ser también privilegio ni tienen que ser de sectores que están en el poder, sino más bien los feminismos tienen que tejerse en las asambleas y expresiones de exclusión y eso es lo que estamos tejiendo. Vimos asambleas de las feministas villeras, de las feministas populares, de las feministas originarias, de las feministas trans, lesbianas, en fin, de todas las expresiones plurales y es lo que estamos nosotras diciendo que tiene que ser sí o sí plurinacional y con las disidencias sexuales, pero también reconocer los cosmocimientos, las sabidurías ancestrales, nuestras ancestras que caminan con nosotras. Fue un proceso en donde las expresiones fueron dándose porque es imposible seguir sosteniendo una expresión excluyente, uninacional, en donde las naciones que han venido se han implantado con genocidio, con feminicidio y eso también es una deuda histórica de las naciones que se impusieron en los estados. Argentina tiene que reconocer también que el europeísmo no puede mantenerse acá porque esas exclusiones nos traen muerte y destrucción. América Latina va a ser toda feminista. Uninacional, 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 unicidio y eso también es así. Y todas juntas vamos a celebrar la vida y vamos a decir porque así es, porque así será y porque así será. Porque así es, porque así será y porque así será. Vivas y libres nos queremos.